Y arriba señores Para que lo goces Y que paso por ahi Vamos a bailar mi gente hermosa de Mazamar Y vamos a zapatilar esta noche Esa noche es de alegría señores Arriba E E E E Eso Y lo cantamos en esta noche Ayer se ha ido lejos de mi No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Con la obra si domina el error Ayer se ha ido lejos de mi No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error No llama Ella no llama No llama La sigo amando Beliza No llama Beliza Beliza no llama No llama Está con el bailarín Ahora que dirás ¿Qué cosa no hablarás? No somos la nueva cumbia Somos la nueva guayno San Palito Producciones Creando éxitos Ayer se ha ido lejos de mi No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mi Ayer se ha ido lejos de mi No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Y lo cantamos en esa noche No llama No llama Ella no llama No llama No tiene saldo No llama Ella no llama No llama Está en Monterrey Tengo una pena Una pena muy grande Y esa pena me matará Cuando termine y culmine Mi pena Toda mi vida feliz será Tengo una pena Una pena muy grande Y esa pena me matará Cuando termine y culmine Mi pena Toda mi vida feliz será Tu zumba Zambolito Producciones Desde Mazamari Como se goza en esta noche Feliz cumpleaños Jason Feliz cumpleaños Marjito Vivirí Vivirí Zúpatea 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 Así se goza Así se baila Esa noche Eso 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 Ay, ay, ay Juanita, Juanita Qué rico Arriba la cervecita Se están tomando Sí o no Chela 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 Y ahora viene El tema de Vivirí El himno de Vivirí Escucha Cuando son las seis de la mañana Así dicen Cerveza 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 No hay, no hay, no hay, no hay Yo quiero tomar cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Cerveza, cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Yo quiero tomar cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está llorando, porque mi corazón está sobriendo, porque mi corazón está dolorido. En esta noche quiero tomar, en esta noche quiero brindar, por Jason y Marcos, por ser el día de su santo. Y lo cantamos. Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay. Yo quiero tomar cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay. Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay. Yo quiero tomar cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay. Porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón es atornorido, porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón es atornorido. Pagan la cuenta sin vergüenza, pagan la cuenta sin vergüenza, de la cerveza, de la gaseosa helada, de la cerveza, de la gaseosa helada. Pagan la cuenta sin vergüenza, pagan la cuenta sin vergüenza, de la cerveza, de la gaseosa helada, de la cerveza, de la gaseosa helada. Pagan la cuenta de la filmación. Gracias por la gaseosa vivirín. Estaba rico la gaseosa. ¿Cómo se zapatea en esa noche? ¡Qué sonido! Y seguimos. Zapatea, 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 zapatea. ¡Ay, loquito, loquito! Desde el lunes, te elimino, te bloqueo. ¡Hey, hey! ¡Feliz cumpleaños, Jason! ¡Ahora sí lo cantamos! ¡A ver, lo cantamos en esta noche! ¡Lo cantamos dos! Mañana mismo ya me voy sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. Mañana mismo ya me voy sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto. Y lo cantamos fuerte, como dice... Y lo cantamos fuerte, como dice... Toda la vida, así eres tú, así eres tú, ya no soporto. Y a este lado lo cantamos Jason, ahí... Así eres tú, ya no soporto más. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pensabas? ¿Que no iba a llegar? ¿Qué pensabas? ¿Que no iba a venir? Estaba a un pelito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños, Jason! ¡Feliz cumpleaños, Martito! ¡Y las manos arriba en todo el mundo! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Y lo cantamos nuevamente todos en esta noche! Mañana mismo ya me voy sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más. Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Ahora sí, Bipiri, cántalo tú Así eres tú Ahora es momento de Jason Lo cantamos, Jason Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más Siempre me haces sufrir Siempre me haces llorar Mañana cuando me vayas Solita te quedarás Pasado cuando me ausentes Solita te quedarás Siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me manches Solita te quedarás Pasado cuando me ausentes Solita te quedarás ¡Se empatea, se empatea, se empatea, se empatea! ¡Sapalito Producciones! ¡Qué bonito se goza! ¡Qué bonito se baila! En esa noche de lo básico Para ti, Jason y Marcos Báilalo, báilalo, báilalo Y gózalo, gózalo, gózalo Báilalo, báilalo, báilalo así, gózalo, gózalo, gózalo así Con Johnny Ruiz tú vas a gozar Báilalo, báilalo, báilalo así, gózalo, gózalo, gózalo así Báilalo, báilalo, báilalo así, gózalo, gózalo, gózalo así Báilalo, báilalo, báilalo así, con Johnny Ruiz tú vas a tomar ¡Qué bonito! Así se goza, así se brilla ¡Eso! Báilalo, báilalo así Báilalo, báilalo, báilalo así Con Johnny Ruiz tú vas a bailar Y gózalo, gózalo, gózalo así Báilalo, báilalo, báilalo así Báilalo, báilalo, báilalo así Báilalo, báilalo, báilalo así Gózalo, gózalo, gózalo así Con Johnny Ruiz tú vas a tomar ¡Eso! ¡Qué rico calor, señores! ¡Qué rica alegría! ¡Zampatea, zampatea, 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 zampatea! ¡Y tres zurras por Jason! ¡Jijí! 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 ¿Qué tal la alegría en la que estamos compartiendo? Y ahora sí, seguimos